Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mónica por si no me conocéis y estáis en un canal en el que os enseño mis rutinas de limpieza, métodos de organización, os doy trucos, consejos y sobre todo os doy mucha motivación para realizar las limpiezas en vuestras casas. En el vídeo de hoy voy a estar haciendo una review de una aspiradora nueva que me ha llegado y que promete mucho, la aspiradora es de la marca Levoit que es la familia Kosori, que es una marca muy reconocida en pequeños electrodomésticos, así que estar atentos porque os voy a contar cositas muy interesantes sobre esta aspiradora que además es muy innovadora. Poneros cómodos que empezamos. Como os he comentado, en este vídeo voy a estar testeando y haciendo una valoración de mi nueva aspiradora Levoit y como suelo hacer os voy a mostrar cómo es su embalaje y cuáles son sus componentes y funciones. Bueno, pues como veis viene en esta caja que la verdad es que es bastante pequeñita, bastante compacta, viene todo muy bien protegido con sus plastiquitos, con sus protecciones, vienen muy bien y ahora voy a profundizar más en cada una de sus partes para explicaros mejor su funcionamiento. Esta aspiradora se compone de 11 piezas y la verdad es que su diseño es bastante innovador. Ahora os contaré con un poco más de detalle pero ya vais a ver que tiene una peculiaridad que de todas las aspiradoras que he tenido es la única que la tiene y la verdad es que me gusta mucho. Pero bueno, voy a empezar por la pieza principal que es la pieza donde está el motor y donde está el depósito también donde va a ir a parar todo el polvo que vayamos aspirando. Es muy ligera y su peso es de 2,8 kilos y presionando este botón se puede extraer el depósito que su capacidad es de 750 mililitros, lo cual está muy bien. Para vaciarlo apretamos este botón inferior y se abre automáticamente esta tapadera de manera que nosotros no tenemos que ensuciarnos. Y en el interior vamos a encontrar diferentes tipos de filtros porque tiene más de uno, lo cual hace que se respire un aire mucho más limpio con la filtración que tiene, que es de 5 etapas, que os explicaré también un poquito más adelante cuando lo veáis en funcionamiento, pero ya os digo que se nota muchísimo. Y como podéis ver estoy sacando todos los filtros, todos se sacan y todos son lavables, que esto es un punto súper a favor porque además son súper fáciles de limpiar. Donde está la parte del motor encontramos el filtro que sería el tipo EPA, que bueno pues se saca también y se puede limpiar fácilmente sumergiéndolo en agua. En la parte inferior de esta pieza tenemos la batería que como veis presionando este botón que tiene debajo se puede extraer y así tenemos la posibilidad de poder cargar la batería sin necesidad de que esté conectada al resto de la aspiradora. Y una vez cargada ya veis lo fácil que es volverla a poner, igual que volver a colocar su depósito. Es súper fácil. Tiene dos velocidades de succión, la velocidad eco que dura aproximadamente unos 50 minutos y luego lo podemos cambiar a la velocidad turbo que os durará bastante menos. Este es el cepillo que tiene un rodillo ante enredos que va genial porque está combinado con unas tiras de goma y tiras de tela que aspiran sin ningún esfuerzo el pelo nuestro y el pelo de nuestras mascotas. Va súper bien porque luego nosotros no tenemos que sacarlo con la mano. También tiene unas luces LED para poder ver el polvo con más claridad y unas ruedecitas que giran súper bien y hacen que se deslice sin hacer apenas esfuerzo. Estas son las dos barras que se colocan al rodillo que os acabo de enseñar. Como veis son dos barras que tienen estas conexiones para que puedan encajar perfectamente. En medio tiene este botón para poderla sacar con facilidad y simplemente se monta haciendo clic una encima de la otra. Es muy fácil. Como os he comentado antes esta aspiradora es más innovadora que todas las que he tenido porque es que tiene dos accesorios que son dos en uno. Este por ejemplo es un accesorio cepillo que tiene dos piezas en una sola. Como podéis ver la acabo de desmontar. Este accesorio es un cepillo especial para recoger el pelo de las mascotas. Tiene unas cerdas bastante duras y luego si las sacas tiene una parte más plana para limpiar con muchísima más profundidad y más precisión el pelo de nuestras mascotas. Aunque lo podemos utilizar para los usos que queramos también nosotros. No es necesario que sea para mascotas solamente. Y luego tiene este otro accesorio que también es un dos en uno ya que incluye un cepillo para limpiar tapicerías, sofás, sillas y demás. Y luego tiene también el accesorio que es más fino para limpiar zonas de difícil acceso o zonas como por ejemplo las guías de las ventanas, las guías de las puertas, zócalos, esquinas... Que va súper bien. Bueno y una vez explicado así un poquito por encima sus componentes y sus funciones voy a montar la pieza principal que es para aspirar el suelo ya que voy a empezar a hacer la rutina de aspiración en toda mi casa y es donde la voy a poner a prueba y os voy a ir comentando mis impresiones. Voy a empezar aspirando el suelo de toda mi casa. Os he de decir que se desliza súper bien. Es muy muy manejable. Además pesa muy poquito y ya os he comentado antes que pesa 2,8 kilos y se nota muchísimo. Es la aspiradora más ligera que he tenido con diferencia. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque se puede limpiar el suelo muy fácilmente. Tardas menos y como os digo se maneja súper bien. Y después de aspirar de la forma digamos más tradicional voy a poner a prueba una de sus principales características que es la flexibilidad que tiene a la hora de aspirar zonas de difícil acceso con este rodillo. Bueno, tengo que aspirar la parte de debajo del sofá. He sacado los asientos y ahora voy a ver si realmente cumple con esta característica. Voy a aspirar por debajo del sofá y bueno pues como podéis ver la luz LED también ayuda a ver las partículas de polvo y fijaros que flexible que es que puedo colocar en plano completamente toda la aspiradora para poder manejarla bien y llegar hasta el final de la zona que quiero aspirar. Como os he comentado tiene dos potencias de succión. Yo estoy utilizando la potencia ECO que para aspirar el piso la verdad es que es más que suficiente porque aspira muy bien. Y con esta potencia tenemos 50 minutos de autonomía de la aspiradora así que es genial y yo creo que es suficiente para limpiar el suelo de un piso entero. Mi piso aproximadamente hace unos 100 metros cuadrados y ya os digo que me ha sobrado tiempo y me ha sobrado batería así que genial. Bueno como veis estoy aspirando debajo de nuestra cama también y fijaros que coloco la aspiradora completamente plana con tan poquito esfuerzo estoy llegando a tanta profundidad en las zonas que quiero aspirar que bueno la verdad es que muy muy cómoda. La he querido probar también en el cuarto de baño que tenemos este mueble que tiene esta especie de estantería que debajo no hay nada y hasta el suelo y no está tapado y ahí se acumula mucho polvo. Veis que coloco la aspiradora en plano y de verdad que no me tengo que agachar demasiado para que quede bien aspirado todo por debajo. También tiene mucha capacidad de succión a la hora de aspirar las alfombras y bueno pues yo ahora que voy a poner ya la alfombra en la habitación de mi hijo me va a ir genial de cara al invierno. Os quería mostrar también la potencia que tiene su luz LED para captar las partículas más pequeñas de polvo. Ya veis que ilumina muy bien y podemos detectar que zonas tienen más polvo y que zonas tienen menos. Una de las características principales que también tiene esta aspiradora es que su cepillo es anti enredos y para sacarlos muy fácil presionáis este botón negro y podéis sacar sin ninguna complicación el rodillo. Como veis no hay ni rastro de pelos enganchados que con otras aspiradoras se quedan enredados ahí y es muy anti higiénico y la verdad es que es bastante fastidio a la hora de limpiar los rodillos. Y con esta ya veis que queda súper bien. La verdad es que esta es una de las características que más me ha gustado de esta aspiradora. Voy a utilizar otro de los cabezales y voy a utilizar el cabezal fino que ya sabéis que todos son dos en uno para aspirar las guías de la puerta de la terraza de nuestra habitación y las guías de las ventanas. Para aspirar la zona más ancha he utilizado la potencia eco y para aspirar la parte de las guías donde no puedo meter el cabezal porque es más ancho he utilizado la potencia turbo y me ha aspirado perfectamente el polvo sin necesidad de tener luego que utilizar una escobilla o algo adicional. Así que muy muy bien también voy a aprovechar para aspirar los zócalos del suelo que la verdad es que hacía tiempo que les hacía falta un repaso y he aprovechado ya que la ponía a prueba y muy bien muy bien la verdad es que sí. También estoy aspirando la mesa de comidita de kiwi que ya sabéis que ella pues en la jaula cuando come pues salpica mucha comidita, saca muchas cáscaras de su comida y las deja por ahí. Al principio del vídeo os he comentado que el sistema de aspiración y de filtración que tiene es de cinco etapas. En ellas se puede destacar su gran potencia de succión que puede aspirar partículas de polvo más pequeñas de incluso hasta 0,3 micras y también puede aspirar la caspa del pelo de nuestras mascotas. La potencia de succión combinada con los filtros que os he enseñado al principio del vídeo hacen que se respire un aire más limpio. Le he deslizado el cepillo a este cabezal que como ya os comento son dos en uno, no quiero hacerme pesada pero es que es muy interesante este concepto y como veis se puede llegar perfectamente a zonas más altas. Yo he estado aspirando esquinas, incluso la esquina del techo, los bordes de los marcos de las puertas y como esta aspiradora es tan ligera hace que el momento de aspirar sea mucho más fácil, más rápido y más llevadero. Con este cepillo podemos limpiar múltiples superficies. Yo además de limpiar lo que os acabo de enseñar pues también lo he puesto a prueba en el asiento de un coche, también en la tapicería de la butaca que tenemos en la salita de nuestro comedor y la verdad es que en todas las situaciones que lo he probado ha aspirado súper bien. Es muy delicado con la tapicería, con lo que se esté limpiando porque las cerdas son muy suavecitas y como se puede observar el resultado es excelente. Y me faltaba por probar el último cabezal que es el cabezal que está más destinado a aspirar el pelo de las mascotas, que se pueda ir quedando enganchado pues en el sofá, en la cama, en los respaldos de los asientos de los coches, la tapicería, en diferentes superficies donde nuestras mascotas siempre suelen estar y que se llenan de pelo. Pero si no tenemos mascotas lo podemos utilizar igualmente en casa y yo lo he querido probar en las sillas de nuestro comedor y como no pues las ha dejado súper bien, las ha dejado muy limpias, ha aspirado los restos de comida que pueden haber quedado, algún pelo que se puede haber quedado enganchado, han quedado fantásticas. Una vez ya he terminado de aspirar todo lo que necesitaba voy a proceder a vaciar el depósito de polvo, que ya sabéis que dándole un solo toque a este botoncito se abre la tapa y se vacía completamente, se paró la batería para ponerla a cargar y ya dejarla lista para la próxima vez que la vaya a usar. Y yo igualmente lo que voy a hacer, porque esto es una costumbre que yo tengo cada vez que termino de aspirar el suelo, principalmente lo que voy a limpiar va a ser el depósito, los filtros y el rodillo con el que he aspirado el suelo. Básicamente es lo que voy a limpiar y como os he comentado al principio del vídeo ya veis que el depósito se desmonta muy fácilmente, igual que los filtros. Estos filtros se pueden mojar completamente, no hay ningún problema y yo además les añado un poquito, nada, una gotita de lavavajillas para que se arrastre bien la suciedad y que quede sin ningún restito de polvo. Pero esto ya es cuestión personal de cada uno, yo lo hago así y simplemente lo friego, lo pongo a secar y antes de colocarlo lo repaso con un pañito de algodón para asegurarme que no queda ninguna pieza mojada. Y ya tengo la aspiradora lista para volverla a utilizar en la próxima limpieza. Sinceramente pienso que es una muy buena aspiradora, tiene unos requisitos básicos que cumple a la perfección. Si os interesa os dejo el link de este producto en la descripción para que podáis visitarlo y echarle un vistacito. Espero que os haya gustado este vídeo review de esta aspiradora. Muchas gracias por estar aquí un día más, por formar parte de esta comunidad, ya sabéis que vuestro apoyo es súper importante para mantener este canal. Y nosotros nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!